Saludos, muchas gracias Aracelis. A continuación presentamos las noticias. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, realiza un periplo por la ciudad de Nueva York en el marco de su participación en la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU. En su visita, el primer mandatario agota una intensa agenda, entre la que encabeza encuentros con dominicanos destacados en los Estados Unidos. Abinader, en uno de los eventos, advirtió a funcionarios que deben actuar con transparencia y honestidad en el uso de los recursos públicos, ya que hay un ministerio público que los observa y una contraloría que los audita, mientras que recalcó su compromiso con la lucha contra las actividades y visitas y que no se rendirá ante la corrupción. El primer mandatario, Luis Abinader, además de participar en la 76 Asamblea de la ONU, agotará una apretada agenda que incluye reuniones bilaterales y encuentros con representantes de la diáspora dominicana. Pasamos a otra noticia, y es que las autoridades antidearcóticos dominicanas incineraron más de 289 kilogramos de distintas drogas en la provincia de Barahona, al sur del país. Las acciones se llevan a cabo en el marco del combate, en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado. En la República Dominicana han sido decomisadas más de 25 toneladas de drogas en los últimos 14 meses, en su mayoría cocaína, con lo que se encesta un duro golpe al narcotráfico transnacional. Pasamos a otra noticia, y es que cientos de organizaciones sociales marcharon hacia el Palacio Nacional, reclamo de diversas reivindicaciones, donde confluyeron pro-abortos ambientalistas, grupos LGTB, representantes de los derechos humanos, religiosos y otros sectores de la vida nacional. Entre los reclamos, algunos exigen la paralización de una presa, que según indicaron afecta al medio ambiente, así como la preservación de los recursos naturales, pensiones dignas, aprobación del Código Penal, y otros reclaman políticas dirigidas a impulsar mejores condiciones de vida de la gente. La marcha de estos sectores, según aplicaron, marca el inicio de las luchas sociales, contra el actual gobierno. Ha sido estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo para América al Día. Hasta la próxima.